y cuento... contate otra porque tuvo mucho de... la diferencia que fue entre el 2009 y el 2011 porque esta vez hizo más electrónico digamos, tenía una consolita ahí y estaba como... la greenfield, parecía tiesto y estaba mandando efectos a a morir y bueno, se armó viste una boliche con electrónica y si, la gente... si, me metió electro full y bueno ya de por si ya verlo a él con el carisma que tiene en el escenario que es impresionante ya está, que pasó? y los Stone Temple Pilots? ah, los Stone Temple Pilots que fui...